Hola, amantes del tenis. Hoy se enfrentó Medvedev a Feliciano López y el español estuvo a punto de lograr algo que yo al menos no esperaba y es ganar al ruso. Pero bueno, la victoria del ruso se empañó muchísimo por sus faltas de respeto hacia el tenis en general y hacia el español y un recogepelotas en particular. Lo primero que pienso cuando escucho la palabra tenis es en respeto. Bueno, la verdad es que pienso en nadar, pero decir esto o aquello es decir lo mismo, al menos para mí. Y el joven de 23 años tuvo un feísimo gesto tras un puntazo, pues hizo un corte de manga, el cual se filmó y por ello fue sancionado. Pero poco antes de esto ya tuvo otro gesto horrible y es como agarró la toalla que el recogepelotas le entregaba. Y bueno, como siempre intento ponerme del lado del mal, o sea, vamos a intentar defender o más bien entender al ruso. Ya en el partido anterior tuvo algunos problemas, pues se encontró con calambres, eso hizo que el partido se le complicara un poco y que llegara a romper unas raquetas. Ok, lo de romper las raquetas yo no lo veo mal, y aunque parezca que no, el romperla se puede hacer con más clase como hizo en este torneo el bueno Eva Brinka, el cual por cierto se enfrentará a Djokovic. Un Djokovic que también está bastante tenso debido a sus problemas del brazo izquierdo, que afecta a su saque y a su revés, pero que parece haber superado tras el partido contra el americano Kuzla y favorito de la grada como era de esperar. Joder, nadie quiere a Djokovic, aunque tampoco me pondría a vacilarlo mientras se entrena como le ocurrió. Un serbio nunca olvida y aunque sea delgadito, te puede reventar la cabeza en un momentito. En fin, volviendo con Medvedev, que me voy por los bordajes, vamos a intentar entenderlo. Lo dicho, en el partido anterior tuvo problemas, y en este partido Feliciano se lo puso complicado desde el primer momento, rompiendo el saque del ruso en el séptimo juego. Tras esta rotura, el recogepelota le lleva la toalla para el sudor, y el ruso la agarra de mala gana y la tira. Esto me parece una falta de respeto grave hacia alguien que está realizando una labor de lo más humilde, y no tiene derecho a que se le trate así. Ahora bien, parece que el recogepelota cometió un error. El de entregar la toalla cuando Medvedev no se la pidió, o que tardó demasiado en llevársela. Si esto es así, se puede entender mejor la mala reacción del ruso. Comprensible, pero innecesaria y sancionable. Tras esto, la grada lo abucheó. Ahora, el ruso se veía en la obligación de romper el saque del español, y lo consiguió. Ahora, con el marcador a favor de Medvedev, pues van 5 iguales pero con ventaja, y saca Feliciano para el dios, es un momento importante. Y tras una llegada imposible del ruso, el español le gana el punto con un mate de revés. Esto le sienta tan mal a Medvedev que hace un disimulado cortemanga. Y a ver, puedo entender el coraje que le dio, pero es que esto es indefendible. Si quieres insultarlo mentalmente, genial. Pero que se vea... En fin, esto no pasaría nunca con el Federer o Nadal que conocemos. Al contrario, felicitarían el punto, aunque quizás pensasen lo mismo. Aunque lo dudo. Por último, comentar que tuve la sensación de que al estar la grada en su contra, hizo que se concentrara mucho más y mejorase su juego. Ahora, lanzo una preguntita. ¿Y si Medvedev lo hizo queriendo? El realizar acciones negativas para desconcentrar al oponente y el hacer que la grada esté en su contra para exigirse más. Esto podría ser una buena estrategia para ganar, teniendo en cuenta de que el fin justificaría los medios. Pero la verdad, todo indica a que no lo planeo así. Pero una cosa es cierta, vaya concentración que tuvo. Por cierto, he mirado a ver si se disculpó o algo, pero no he visto nada. Espero que cambie pronto su actitud. De momento, dejaré de seguirte. Crack. En fin, ¿vosotros qué opináis de todo esto? ¿Medvedev lo hizo queriendo o simplemente se le fue la olla? Recordad votar la encuesta que os he puesto y ya de paso valorar el vídeo. Suscríbete que es gratis, además de que me hace feliz. Y nos vemos en otro vídeo. Como podría ser, hablando de los recogepelotas o nuevas reglas del tenis. Si quieres, propone algún tema en los comentarios. Un saludo y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal!